Mírame y no digas nada, escúchame sin decir palabras Lo que digas no importa ya, lo que digas no vale ya Y de nuevo, sola No queda nada del amor que sentía Has herido a mi corazón, has abierto una herida No puede ser que no te hayas dolido Al dejarme ya triste y sola, ya no estás conmigo Mírame y no digas nada, escúchame sin decir palabras Lo que digas no importa ya, lo que digas no vale ya Mírame y no digas nada, me ves y agachas la mirada Tus mentiras me han hecho mal y ahora quieres tú regresar Mírame Con chicos Orquesta Y de ahora Ya no sigas mintiendo El cariño que tú fingiste Lo perdiste pues tú te fuiste Mírame y no digas nada, escúchame sin decir palabras Lo que digas no importa ya, lo que digas no vale ya Mírame y no digas nada, me ves y agachas la mirada Tus mentiras me han hecho mal y ahora pide eso y regresa Mírame No digas nada, nada, nada Chau 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 Gracias por ver el video.